Hola, mi nombre es Miriam Martínez Maceda y formo parte del programa social Talleres de Artes Oficios Comunitarios. En este vídeo les explicaré cómo hacer pasta modeladora de papel con la que podrás elaborar diversos trabajos, desde joyería hasta dar pequeños detalles a tus piezas de cartonería. Para ello necesitamos papel higiénico, pegamento blanco, harina de trigo, fécula de maíz, crema para manos, aceite de cocina, agua, un recipiente, un colador, un vaso, trapo húmedo y una bolsa de hule. Primero vertimos un poco de agua sobre el recipiente procurando que éste llegue aproximadamente a la mitad. Tomamos el papel higiénico y de poco en poco haremos motitas de papel que remojaremos en el agua e iremos depositándolas en un vaso hasta lograr que éste esté lleno, el cual será nuestra medida inicial. Ya que el vaso está lleno con estas motitas de papel húmedo, vamos a empezar a desbaratarlas de una en una, cortando pequeños pedazos con nuestros dedos lo más fino posible y los dejaremos caer nuevamente en el agua para que ésta lo suavice un poco más agitando de vez en cuando hasta lograr una mezcla espesa de papel y agua. Podemos realizarlo de esta manera o en caso contrario hacer uso de una licuadora que nos ayude a moler el papel con el agua suficiente. Te recomiendo que por cada vaso de papel usemos cuatro vasos de agua para molerlo en la licuadora. Una vez que hemos molido el papel o lo desbaratamos, lo tenemos que escurrir quitándole el exceso de agua con la ayuda de un colador y con nuestra mano haremos un poco de presión para quitar el exceso de agua. Este se pegará como si fuera una masa inconsistente y húmeda. En un recipiente vamos a separar esta masa inconsistente y agregaremos medio vaso de pegamento blanco. Por cada vaso de papel que usamos usaremos medio vaso de pegamento, medio vaso de harina de trigo y medio vaso de fécula de maíz. Una vez que hemos agregado el pegamento batimos hasta lograr que se remoje todo el papel y procedemos a incorporar el medio vaso de harina de trigo de poco en poco para lograr una mezcla uniforme. Lo mismo haremos con la fécula de maíz. La integraremos de poco en poco. Después de incorporar la fécula de maíz, agregaremos una cucharadita de aceite de cocina y mezclamos. Después agregaremos una cucharadita de crema que le dará suavidad a nuestra mezcla. Notaremos que la masa se ha puesto un poco pegajosa así que seguiremos amasando sobre la mesa agregando un poco de fécula de maíz la cual la hará más suave y terza. Si notamos que se empieza a tener una consistencia de dureza agregamos sólo un poco de resistol para suavizarla. Si por el contrario notamos que se está poniendo chiclosa agregaremos en vez de fécula de maíz harina de trigo hasta lograr una consistencia suave que se troza con facilidad. Nos daremos cuenta de ello cuando se nos despegue por sí sola de las manos y al tomarla con los dedos no deje residuo en ellos. Finalmente tomamos un poco de aceite sobre nuestras manos y sellamos la masa para que dure más tiempo hidratada. Distribuimos bien el aceite de nuestras manos por toda la masa para lograr que ésta selle bien. Para conservar esta masa de papel es importante envolverla en un trapo húmedo y depositarla en una bolsa de hule que cerraremos bien y la cual mantendremos en refrigeración por lo menos un día antes de usarla. Recuerda que mientras no uses esta pasta deberás mantenerla húmeda e hidratada en refrigeración y envuelta como antes mencionamos. Bien pues esto ha sido todo por hoy. Espero puedas hacer uso de esta pasta de papel en tus nuevos proyectos.